Para mí, una de las escenas más interesantes del anime Kimetsu no Yaiba es cuando Tanjiro logra concluir su entrenamiento al cortar una roca en dos. Esto abre una pregunta, ¿en verdad es posible que una katana corte una piedra? De cierto modo, la respuesta es un sí, pero quizás no como te lo imaginas. Existen en la realidad múltiples técnicas que combinadas con la alineación correcta pueden destrozar piedras. El resultado final depende de su estructura, algunas serán cortadas, otras simplemente se partirán y otras más explotarán. Esto dependiendo de su dureza y composición, ya que una roca ígnea, una metamórfica y una sedimentaria actúan de manera muy diferente por sus propiedades mecánicas. Aunque aún así, cortar una roca muy grande o de un material muy duro sería físicamente imposible. ¿Y esta técnica qué tanto daño genera en la katana? Curiosamente, depende más del usuario. Suponiendo un arma de buena calidad, el daño es mínimo, pero si la técnica no se ejecuta bien, la espada podría dañarse con mucha facilidad. Te recomiendo solo intentarlo en niveles avanzados y con la guía de tu maestro. Ahora ya conoces la técnica cortadora de piedras.